...exclusivas de un extraterrestre, señores, por favor, me le ponen el CG, es exclusivo de C4. José Casís, en una investigación especial, grabó, captó lo que usted ve en pantalla, lo que pareciera ser un extraterrestre en el sector de Cerro Azul. Y tenemos aquí en el estudio a José Casís, mientras que vemos estas imágenes, José, de verdad que es algo extraño, este cuerpo que fue encontrado en Cerro Azul. Nárrenos lo que vamos a ver mañana en un reportaje. Esto que usted ve en pantalla, pues, es algo alarmante que tienen en estos momentos al sector de Cerro Azul. Esto fue el día de ayer cuando cuatro menores fueron a bañarse a un río muy cerca del sector y esto que usted ve aquí en pantalla, le salió de repente, iba a agarrar a uno de los jóvenes y ellos tuvieron que defenderse a punta de palo y piedra y ellos creen que lo mataron, ellos creen que lo mataron. Este cuerpo fue... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!